El Comité Olímpico Dominicano esta noche estuvo realizando su acostumbrada gala olímpica reconociendo a los atletas dominicanos. Natacha Peña en directo con los detalles. Muchísimas gracias Don Félix. Nos encontramos efectivamente desde el salón a la fiesta del Hotel Jarago en donde se ha realizado esta noche la muy acostumbrada gala olímpica que reconoce a todos los atletas olímpicos dominicanos siendo presidida por obviamente el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luisín Mejía en donde estuvo reconociendo los logros que han obtenido los atletas dominicanos en los últimos 60 días hablando de las 35 medallas obtenidas, incluyendo entre ellas la de Audrey Sneed obtenida en gimnasia en la Copa Mundial hace un mes también hablando de lo que logró la selección sub-20 de voleibol femenino medalla de oro en esta categoría, entre otros logros que también podemos mencionar 34 plazas aseguradas para los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe que serán el próximo año 2018 en Barranquilla, Colombia en esta misma premiación se premió, valga la redundancia, al atleta dominicano Luisito Pies siendo el atleta del año 2016, luego de haber ganado medalla olímpica en Taekwondo así que es todo lo que tenemos por el momento, regresamos nuevamente con usted a los estudios gracias, gracias Natacha, muy amable, muy amable tenemos